Música Siempre tan emocionados de participar en esto que en realidad cuando uno ve recién como se dice la calaverita será de la presentación de lo que se va a ver a uno le parece mentira cuando llega el momento ya, en este momento que es la hora de la verdad ver todo esto tan inmensamente que pensaba yo ¿cómo será? me parecía que el año pasado era más chico lo sentía como que más íntimo y todo pero lo felicitamos creo que todos en nombre de todos los cocineros que hemos participado en esto hablo yo en nombre de todos ellos de que nos sentimos orgullosos tener un presidente en apega como es Gastón Acurio que el año pasado dije algo que lo voy a volver a repetir es el único que junta a Pericote, Ratón y Gato y entonces estamos aquí como él dice sin distinciones, sin egoísmos todos somos uno yo creo que si el Perú verdaderamente tuviera unas cuantas personas como él no estuviéramos pasando lo que a veces se pasa por nada más que la incomprensión y el no compartir y las expectativas son maravillosas ya esto de hecho se da un éxito porque hay una organización tan, tan, tan planificada que nos parece mentiro nos sentimos orgullosos claro que si yo sé el público necesita que lo inviten porque Gastón ya viene con su cola porque aquí estamos como dijo él todos, todos porque va a haber para todos porque en realidad los precios que se han puesto son asequibles a cualquiera persona yo creo que el éxito ya está hecho de antemano